hola qué tal cómo estás el día de hoy vamos a hacer el tutorial paso a paso para acompañamientos en segunda guitarra de la canción mañana mañana me voy que es una versión que la hace el chinto del ande de la canción original de juan pipa la canción está en la tonalidad fa sostenido menor entonces si queremos acomodarlo para que sea mucho más fácil en la menor vamos a tener que colocar el capotraste aquí en el traste número 9 de tu guitarra cosa que haces un la menor y tienes la tonalidad fa sostenido menor bien las notas que vamos a utilizar en esta canción son tres sencillas vamos a utilizar la nota la menor propia que es el primer traste de la segunda cuerda el segundo traste de la tercera cuerda y el segundo traste de la cuarta cuerda ahí tienes una tonalidad la menor después vamos a utilizar utilizar un fa el fa es el primer traste de la segunda el segundo traste de la tercera y el tercer traste de la cuarta cuerda entonces tú tocas acá es una tonalidad vas a tocar el siguiente el arpegio básico que vamos a manejar es este que sería cuarta tercera y segunda cuarta tercera segunda cuarta si tú manejas este arpegio te van a salir varias cositas ya vamos ahí después tienes la tonalidad vamos a la nota do que vamos a utilizarla también que es segundo el primer traste de la segunda cuerda le vamos al segundo traste de la cuarta cuerda y el tercer traste de la quinta cuerda y vamos a tocar quinta cuarta segunda quinta cuarta segunda quinta cuarta segunda ese va a ser nuestro arpegio básico y vamos a ir usando a lo largo de la canción ahora dentro de la canción vamos a hacer varios adornitos que te vas a ir dando cuenta conforme lo vayamos tocando y lo voy a explicar pase paso por paso según cada parte que vayamos viendo ya vamos con la con la entrada de la canción la entrada de la canción la entrada de la canción es así muy bien como te has dado cuenta hemos utilizado algunos adornos por ejemplo este adorno en do eso es lo primero que hemos hecho ya este adornito en do es así tocamos en la quinta cuerda tercer traste después al aire la cuarta acompañamos en la segunda cuerda pero apretando ahí en primer traste después vamos a la cuarta cuerda pero apretando ahí en el segundo traste después al aire acompañamos y descanso en do en la quinta cuerda ya entonces tenemos acá muy bien es el primer adorno que estamos viendo en la entrada ya entonces acá vamos ahí pero vamos a conectar con este es un adorno sencillo estamos en la posición do pero el dedo anular lo que está haciendo es toca acá en la quinta cuerda en tercer traste después vamos a la sexta cuerda tercer traste y después recién acompañó es el juego que estamos haciendo ya entonces este juego va conectando el anterior adorno que ya te enseñaron sería así ya es el primer adorno que hemos visto en la canción de ahí hace otro adorno vamos a hacer este adorno ya es muy parecido igualito mire descansamos en la tan 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 y eso hace después viene este repite dos veces y hace la llamadita de la canción en la llamadita de la canción es este lo que tiene es antes de que cante es la parte que hace antes de que cante que sería vamos a hacer esa jugada toco lento, en posición la vamos a tocar acá, segundo traste de la tercera primer traste de la segunda regreso al segundo traste de la tercera tercera cuerda al aire segundo traste de la cuarta tercera al aire segundo traste de la cuarta cuarta al aire tercer traste de la quinta cuerda cuarta al aire segundo traste de la cuarta tercera al aire y descanso en el segundo traste de la tercera lento lo voy a tocar pero en realidad lo tienes que tocar rápido picando usando tus dos dedos para que te sea más cómodo para que se tea más rápido muy bien entonces ya tenés prácticamente la entrada de la canción esos son los adornos que hemos utilizado en la canción ahora vamos a la siguiente parte que es la parte cantada de la canción la parte de la estrofa de la canción lo vamos a tocar hasta donde repite la melodía para que te des cuenta ahí vaya atento mañana muy bien esa es la parte cantada al último me olvidó era una llamadita que ahorita la vamos a ver la parte cantada simplemente empieza en un mañana vamos a hacer un doble arpegio después esa jugadita vamos a hacer el arpegio lo hacemos en fa la nota fa ya sabes la nota fa cuarta, tercera y segunda cuarta ya después vamos a hacer un doble martillo en la cuarta cuadrada y descansamos en la quinta cuerda tercer traste nuevamente en fa el primer traste de la segunda segundo traste de la tercera y tercer traste de la cuarta vamos cuarta, segunda, primera dos veces después después martillo en la cuarta ahí justo en la posición de do y descansamos en la quinta cuerda también posición de do entonces sería después hacemos un arpegio extra en la fa otra vuelta y acompañamos en do ahí intercalando entre quinta y sexta quinta y sexta quinta cuerda sexta cuerda quinta y sexta pero tipo arpegio si no te sale eso basta que lo hagas puro grave si ya te sale con el acompañamiento igual para todos si no te sale con el acompañamiento pues puedes hacer con puro pulgar los graves los bordones nada más entonces tenemos allá entonces tenemos este nuevo y vamos repitiendo eso dos veces repetimos mañana me voy después viene sin mirar tus ojos esa parte es así sin mirar tus a ver sin mirar tus dos veces martillo en la cuarta cuerda segundo traste posición de do y juego con la tercera cuerda la idea y acompaño dejamos esta jugada y nos quedamos ahí en el acompañamiento que ya hemos aprendido en quinta y sexta posición de do ahí nos vamos a quedar después viene un adorno esa es la que vamos a ir jugando y vamos a repetir de acuerdo a la a como manda la canción esto del acompañamiento en guitarra es intuitivo ya esa tú tienes que ir acomodando de acuerdo a donde empieza donde termina entonces en esta parte lo que va a cambiar es justamente antes de entrar en el estom sin decirte adiós sin decirte adiós tienes que acabar en la en la tonalidad la menor entonces decimos sin mirar tus ojos sin decirte adiós normal sin mirar tus ojos sin decirte adiós o sea fuerzas tú estás acá sin decirte adiós fuerzas a la tonalidad la menor ya y de ahí viene la llamadita que es lo que tienes que aplicar es la parte que no hicimos antes ya vamos a ver un ratito más con la canción como encaja ya esa última parte va a ser ya que no se 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 ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esa es toda la estrofa de la canción. De ahí se repite porque es repetitivo, el intermedio es repetitivo, la otra parte de la estrofa también se repite. Entonces vamos a conectar ahora a lo que es la fuga de la canción. Entonces atento a la fuga. Muy bien, está acabando la última parte de la estrofa y ahí entra ya. Ya no soy de llamada. No soy de llamada. No soy de llamada. No soy de llamada. Vamos a explicar esta última parte de la canción que en realidad es muy repetitivo Desde la fuga de la canción ya En la fuga de la canción es Vamos a hacer Lo que ya hemos hecho es El adorno es repetitivo, mira Igualito, vamos a empezar en do En la quinta cuerda Al aire después La cuarta Apreto ahí en la cuarta cuerda Sobre uno traste Tercera cuerda al aire Regreso A la cuarta cuerda Apretando ahí Al aire la cuarta Y descansamos en do Conectamos con la sexta Eso es lo que hace Lo mismo que hemos hecho en la entrada de la canción Es el mismo adorno Pero ahora lo he hecho sin el acompañamiento Si utilizo el acompañamiento es lo mismo Y siempre vamos a forzar a terminar en En la menor Cuando cada vez que la situación lo amerite Como has visto Ya De ahí viene sencillo Se queda ahí Lo mismo ya Es ta ta Repetimos Y terminamos en do Después repetimos Y terminamos en la Ya Esos son los acabas que hace Del otro adorno Lo que hemos hecho Es acá Justo de la sexta cuerda Tercer traste Al aire la quinta Tercer traste De la Quinta Y Después es la Cuarta cuerda Al aire Terminamos en do Ta ta Forzamos a acabar en do Do Otra vuelta Y acabamos en la Forzamos a acabar en la Primero en do Después en la Eso sería Usamos el acompañamiento Cada vez que podamos Acabamos en la Muy bien Prácticamente Esos son todos los adornos Que usa la canción Si te has fijado Es muy repetitivo Practica esos adornos Y vas a ver como Como te vas a encajar En la música Entonces Espero que este video Te haya ayudado Nos estamos viendo Hasta otro video Cuídate mucho Tampoco de la música Tampoco de la música Tampoco de la música